Aplausos 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 Perdoname Si te ofrendimos Perdoname de ser muy cercano a los adultos mayores, de ser muy cercano a las niñas y a los niños. Y pareciera que estamos entrando en esa cercanía con los más pequeños de edad y con los más adultos de edad. Y creo que es la parte más importante, porque a los adultos mayores hay que agradecerles siempre, reconocerles y aprovecharles todo lo que nos han dado la vida durante muchísimos años. A vosotros, a sus familias, a la sociedad. Y en los niños, pues precisamente serán ellos sí el futuro de este municipio y son en quienes más hay que invertir los recursos.